Con tus sentimientos, con una talla super linda, el de te me esparrati, para ti ya que diga. Yo aprendí a ver la luz, contigo me acerqué la luna, yo sé que te era la idea, que como tú no eras ninguna. Vivimos en estos momentos lindos, pero nuestro cuerpo se llama. Otra vez te jugué mi camino, lo que te dices fue quítame la gana. Lo que te quería yo te lo demuestro, con tu comida tú fuiste la mala. Quítame todo lo que tenía y sin el mundo me quedé sin nada, te quedé con mi corazón, te dueña de todo mi amor, pero tomate tu lave si yo también, después la vida niña es la traición. No sé por qué me saliste así, y yo que pensaba que tú eras para mí, y yo para ti, pero no fue así, por olvidarme de tu cara y me aprechas por ahí. Chiquitica no me guarda, a mí tu maldad, ahora vos buscame una que me quiera de verdad. Que me quiera de verdad, esa es la verdad, yo te lo doy todo y no me da nada. Lo que te quería yo te lo demuestro, porque conmigo tú fuiste tan mala. Si te di todo lo que tenía y sin el mundo me quedé sin nada, te quedé con mi corazón, te dueña de todo mi amor, pero tomate tu lave si yo te fuiste la vida niña es la traición. Ya tú me traicionaste y no sé por qué, verdaderamente fui tu primera vez. Yo no sé por qué lo hiciste mal, si yo lo hice bien, que por ti no voy a llorar y si a ti me da muy bien. Cuando yo te conocí, mami tú no eras así. Yo no sé por qué cambiaste, si tú eras para mí. Ya ahora no me importa lo que digas por ahí. Si ya yo soy flipote. Tu vida me diste con una bala, en vez de dar con una flecha. Ahí al lado mi mujer, para que tú lo sepas, punto, hora y fecha. Y ahora suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Querido turipita, ya que no le gusta, le quitamos las heridas. Lo que te quería y yo te lo demuestro, porque conmigo tú fuiste tan mala. Dice todo lo que tenía y sin el mundo me te decía. Quiero que yo te conmigo, corazón, fíjate una de todos de amor, pero donde tú te haces y yo te fuiste por la vida niña es la traición. Que tú lo sepas, yo si tengo sentimiento, está preso, mi amor, también está preso. Solo te digo una cosa, pues conmigo, que yo no soy un niño. Lo que te quería y yo te lo demuestro, porque conmigo tú fuiste tan mala. Dice todo lo que tenía y sin el mundo me quedé sin nada. Te quedé con mi corazón, fíjate una de todos de amor, pero donde tú no decís y yo te fuiste por la vida niña es la traición. Mira, esto hasta allá no pasó, porque ya no fue las apariencias, pero no me importan niña, ni los golpes y la vida siempre me enseñan. Siempre, 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 siempre. Sí, 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 sí. Pero nunca se lo olvide y yo me vaquear. Para siempre, tú me ves que me uso un llamado de tu mente después.